Estamos en River Camp con Iván Rossi, autor del único gol de River en el amistoso contra Dallas. Bueno, Iván, ¿qué te pareció el partido? ¿Cómo te sentiste vos en lo personal también? ¿Pudiste marcar? Bien, contento por el gol, aunque sea un amistoso, siempre sumo para uno. Y después estos partidos suman también para el estado físico de nosotros, de seguir preparándonos, ya que se hace largo la espera para el torneo y sumar minutos. ¿Cómo viven ustedes también esta incertidumbre de no saber cuándo arranca? Y bueno, van a tener que jugar una serie de amistosos, de hecho también la semana que viene se van para San Juan. Sí, la verdad que a nosotros nos mata. Tener tanta espera para que arranque el torneo no es bueno. Por eso también nos tomamos de forma muy seria a estos amistosos para que sea lo más similar al torneo. Hoy hubo también un mix de jugadores, ¿cómo lo viste al equipo? Bien, bien, bien. Creo que estamos bien. Hicimos una buena pretemporada y se está reflejando. Tal vez el resultado no fue lo que se vio en la cancha, pero eso es lo de menos. Lo bueno es que tuvimos un buen rendimiento. Y vos en River, ¿cómo te estás sintiendo? Y bueno, ¿ya estás adaptado a lo que es este mundo? Sí, sí. Tal vez al principio me costó el cambio tan grande de Banfield a River, pero los chicos me hicieron sentir uno más y creo que este año me empecé a sentir mucho más cómodo dentro de la cancha. Imagino que también este año el desafío principal es la Copa Libertadores, no una copa en la que van a tener que hacer varios viajes. Bueno, ¿qué expectativas hay para ese torneo? Sí, sí. Ese es el principal objetivo. Ganas personales, obviamente, es poder empezar a jugarla, por lo menos arrancar desde el banco. Y bueno, después si se puede ganar un lugar mejor. Y obviamente que la expectativa es terminar ganándola, obviamente. ¿Y qué les pide Marcelo? Y en el caso del partido de hoy, ¿qué les pidió? Se notaba que les pedía mucha presión, que vayan para adelante. Sí, sí. Presión. Siempre que nos dejemos jugar al rival y que siempre seamos protagonistas y que juguemos para adelante. Muchísimas gracias. Nada, por favor.